En un giro impactante, el reconocido actor Leonardo García ha decidido enfrentar legalmente al abogado que lo despojó de su patrimonio, pero la sorpresa no termina ahí. El mismo abogado también está involucrado en el desalojo de Daniela Parra. En una jugada estratégica, Leonardo García ha presentado una denuncia formal contra José Luis Guerrero, el abogado que supuestamente lo representaba en el conflicto con la inmobiliaria que lo desalojó de su departamento. Acompañado por su abogado, Santiago Navarro, García acudió a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para poner fin a la mala praxis legal que le ha costado parte de su patrimonio. Ya se presentó la denuncia por escrito. Es la denuncia en contra de las personas que venían representando al señor Leonardo, que no realizaron su trabajo de manera adecuada y que es por eso que estamos viendo el día de hoy. Hemos exhibido las copias del expediente civil, donde se aprecia la mala práctica que realizó el abogado en aquel momento. El abogado Navarro aclara a la prensa sobre las posibilidades de que Leonardo recupere parte de lo perdido y que se repare el daño causado. La situación, aunque complicada, ofrece un atisbo de esperanza para el actor. Todavía hay posibilidades de que recupere una parte de lo que ha perdido y que se le repare el daño al señor Leonardo. Leonardo García también se pronunció sobre el proceso legal que la inmobiliaria asegura haber ganado en su contra. De manera contundente, el actor desmiente las acusaciones y expone las irregularidades en el proceso. Supuestamente es el adeudo de las rentas que ellos ponen, pero yo no hice un contrato de renta. Yo fui a comprar algo y ya estoy viendo todas las cosas mal hechas que se hicieron. En un giro aún más intrigante, Leonardo revela que Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra, también fue víctima de los errores del mismo abogado. Este inesperado vínculo entre las dos situaciones agrega un elemento de suspenso a esta historia legal en desarrollo. No, todavía no he podido hablar con ella, porque a ella le pasó lo mismo con este abogado, qué casualidad. A ella también la desalojaron por negligencia o por algo mal. La batalla legal de Leonardo García se intensifica, revelando un entramado de fraude y desalojos que involucra a más de una figura pública. Quede para el futuro para el actor y para Daniela Parra. Continuaremos siguiendo esta historia en desarrollo.